Recientemente adquirí la impresora Epson 170 especial para sublimación y la razón por la que la adquirí es porque promete muy buenos colores en la sublimación. Buscando en internet he visto que mucha gente tiene una duda ¿cuál es el proceso para imprimir correctamente con esta impresora? Estuve investigando en internet y en vídeos de YouTube y no he visto un procedimiento exacto como imprimir, así que después de hacer algunas pruebas he encontrado algunas maneras de poder imprimir. Este vídeo es muy básico y es para los que vamos empezando con esta impresora. Si ya tienes experiencia con esta impresora déjame tus observaciones en los comentarios. Lo primero es sacar la impresora de la caja y para ello hay muchos vídeos en YouTube pero yo te recomiendo este de Epson America en el que en cuatro minutos nos explican todo el proceso de cómo sacar la impresora de su caja y conectarla. El vídeo termina en la parte en la misma que el instructivo que nos dice que descarguemos los softwares de la página de Epson de soporte. Lo siguiente es hacer una búsqueda en Google para buscar la página de los drivers. La idea es llegar a esta página en donde encontraremos los drivers y las utilidades. En las utilidades está el software de actualización y en los drivers encontraremos el driver y el paquete con el driver y las utilidades. En este caso lo voy a instalar en una computadora Windows y lo recomendado sería bajar el paquete de drivers y utilidades. La idea es descargarlos e instalarlos. Para comprobar que estemos haciendo buena impresión con la impresora necesitamos una imagen como muestra de colores. Yo ocupo siempre para todas mis pruebas de impresión una imagen que encontramos en la página del lapso de Shorter. Esta es la página y la imagen que ocupó es esta. Si le doy clic a la palabra donde dice full size image vamos a encontrar la imagen completa. Aquí daremos clic derecho y le diremos guardar salvar como. Yo la tengo guardada en mi computadora porque la ocupo para muchas técnicas. Entonces descarguenla y guárdenla para hacer la impresión. Antes de irnos a las opciones avanzadas quiero hacer una prueba porque se supone que es la forma más sencilla de impresión. Ahorita voy a hacer un ejercicio con un documento de Word. Voy a pegar la imagen. La idea de esto es que se supone que esta es la forma en que cualquier persona aunque no tenga programas de edición de dibujo o de diseño avanzados pueda utilizar también la impresora con los perfiles de impresión. En este caso voy a ocupar algo muy sencillo como sería Word pero también aplica para las personas que imprimen desde PowerPoint y desde algunos programas como Silhouette o algunos de estos programas que no sean precisamente los de Adobe, Adobe Illustrator o Photoshop que esos ajustes son distintos y que también me parece que aplican para Corel que es un programa de diseño ya más robusto. Para todo lo demás bueno se podría utilizar estas opciones. Vamos a empezar modificando nuestro documento. Como tengo el sistema operativo en inglés todo va a estar en inglés pero bueno hay que buscar las opciones. En layout me imagino que debe ser como acomodo algo así parecido. Vamos a buscar la opción de márgenes y voy a buscar la opción de narrow. Me parece que en español es estrecho entonces vamos a ocupar la opción que tenga menos márgenes. Aquí también voy a ocupar la orientación y la voy a poner ahorita vertical. Vamos a poner la horizontal en inglés. Bueno landscape de como de paisaje apaisado le dicen también en español. Ya tengo estos dos ajustes y voy a ir a la ventana de insert y voy a buscar la imagen para insertarla. Esta es mi imagen. No lo voy a hacer ningún ajuste de color. Tampoco creo que se pueda mucho en Word. Solamente lo que voy a hacer es agregarle aquí en el encabezado. Voy a aplicarle Word para saber que lo estoy imprimiendo desde ese documento. Entonces ya tengo mi impresión. Ya tengo los márgenes los más estrechos y aquí no tengo un control directo de como de las dimensiones del documento. Entonces bueno va a ser un poquito difícil pero básicamente solamente es para ejemplificar cómo se puede imprimir desde por decir PowerPoint, Word o algún otro programa sencillo que ocupan las personas. Principalmente lo ocupan las personas que hacen manualidades. Pueden ocupar esos programas o también creo que también pueden ocuparlo esta misma configuración para Silhouette Studio y algunos programas de recorte. Vamos a darle file y vamos a buscar la opción de print. Aquí ya nos reconoce la impresora y vamos a ir a las propiedades de la impresora. Me aparece la ventana. Yo ya tengo algunos ajustes guardados pero básicamente no ha hecho ningún cambio. Entonces es la primera vez que se abre aquí en este programa en Word la opción del programa de impresión. Entonces vamos a checar algunas cosas y vamos a cambiar a algunas otras. El tamaño de documento me dice que va a ser carta. Está bien la orientación horizontal también está bien. El tipo de papel. Esta impresión va a ser para prueba sobre rígidos igual en unas placas de aluminio y por eso vamos a ocupar la configuración de tipo de papel de ese transfer multiuser metal. Ok. La calidad vamos a manejar estándar para empezar y en esta pestaña van a ser todos los ajustes que vamos a ocupar. Voy a ir a la siguiente pestaña que es más opciones. Aquí reviso que el tamaño de documento sigue siendo carta. Papel igual que la salida. No modifico los tamaños y aquí en corrección de color vamos a ir a personalizado. Le voy a dar avanzado y es en este caso en donde debemos tener activada la opción de ICM. Cuando tenemos activada la opción de ICM va a ocupar el perfil de color de impresión para rígidos. Si activamos la opción de sin ajuste de color aquí si va a afectarnos bastante y puede darnos unos resultados que no queremos. Entonces en esta ventana que vamos a ocupar para imprimir en Word sí es importante que tengamos activada la opción de ICM. Le voy a dar aceptar. Más abajo voy a buscar la opción de ajustes adicionales y recordando que esta impresión la voy a hacer en el papel que Epson recomienda que es también marca Epson. Este papel es de secado rápido y aunque no he tenido problemas para poner la impresión bidireccional he visto que mucha gente recomienda desactivar esta opción de impresión bidireccional así es que vamos a desactivarla. Es importante que la opción de espejo siempre quede activa y solamente vamos a revisar la última pestaña en la opción de ajustes extendidos para comprobar que esté al 0% de densidad de impresión. No tenemos ni ganancia ni tenemos pérdida de la impresión entonces está en 0. Este ajuste está correcto así en 0 vamos a darle aceptar. Regresando a mis opciones personalizado, espejo, principal, carta, metal y todo está bien así es que vamos a darle ok. Y ahora sí a partir de aquí ya podemos darle imprimir a esta ventana. Voy a hacer la impresión y después vamos a compararlos con las que ya he hecho con Photoshop. Ya estoy en Photoshop. Aquí tenemos mucho más control de la imagen y podemos hacer varios cambios. Lo primero es que esta imagen la voy a imprimir en una lámina de aluminio también y estas láminas son de 20 x 30. Entonces el lado más angosto lo voy a dejar de 20 centímetros. Voy a ir a imagen, tamaño de imagen, la imagen simplemente tiene píxeles y los tiene a 72 dpi porque se exportó para web. Entonces quitando el resampleo le voy a decir que con esa misma información el lado más corto que en este caso es la altura la voy a dejar de 20 centímetros. Ya con esa altura va a quedar de 26 centímetros de ancho, casi 27, 26 y medio y va a quedar de 342 dpi. Voy a decirle que sí, le voy a dar ok y es todo lo que voy a hacer con la imagen. Ahora sí voy a ir a la opción de impresión, le voy a dar print y esa es la ventana de la impresión. Ya he hecho pruebas con estos ajustes y la primera opción que sería la más sencilla sería decirle que la impresora maneje los colores. Cuando le digo que la impresora va a manejar los colores se desactiva la opción de perfil de impresión. La impresión va a ser normal aquí y el renderizado de color, el intento de renderizado va a ser perceptual. Vamos a manejar estos valores pero antes de mandar imprimir tenemos el aviso de manejo de color, tenemos aquí el aviso de alerta y nos dice que recordemos activar los preferencias de color de la impresora antes de mandar impresión. Esto quiere decir que le damos clic a este botón de print settings y aquí vamos a checar algunos ajustes. Primero que el tamaño sea carta, lo voy a imprimir en un tamaño carta porque entra dentro de un tamaño carta. El tipo de papel va a ser el de transfer multiuso metal. Ok, la calidad vamos a manejar la estándar para empezar y eso es todo lo que tendremos en esta pestaña. Aquí tengo algunos ajustes que ya grabé y aquí vamos a ir a la segunda pestaña que es más opciones. En más opciones checamos que siga en tamaño carta, papel de salida igual que el tamaño del documento, reducir o ampliar documento ya le voy a decir que no lo afecte porque yo ya determiné el tamaño de la impresión y aquí en corrección de color vamos a ponerle en personalizado. Le voy a dar en avanzado. Aquí como nosotros queremos que la impresora maneje los colores, aquí sí es importante que activemos la opción de ICM. Cuando queremos que la impresora maneje los colores, esta opción debe estar activada, ICM activada. Vamos a darle aceptar y en la parte de abajo donde dice ajustes adicionales. De inicio está activada la opción de impresión bidireccional. También voy a desactivarla para que solamente imprima un poco más lento, pero debemos tiempo a que seque mejor la impresión en el papel. Aunque con el papel Epson no tengo problema, prefiero mantener este ajuste desactivado. La tercera pestaña de mantenimiento solamente voy a checar que en ajustes extendidos la opción de densidad de impresión está en cero. Eso quiere decir que va a manejar un nivel estándar de tinta en el papel. Le voy a decir ok y eso serían todos los ajustes en este caso. Estos son los ajustes para el caso en que queramos que la impresora maneje los colores, ok. Pero si ya tenemos un poco de conocimiento más y manejamos perfiles de color, vamos a poder cambiarlo a la opción de Photoshop. Maneja los colores. Aquí se activa la opción de perfil de impresora y aquí como les digo voy a hacer impresión en lámina en aluminio. Voy a mantenerlo en rígidos. La impresión va a ser normal y vamos a seguir manejando el intento en perceptual y vamos a checar que la opción de Black Point Compensation, compensación de punto negro, está activada. Por lo que he leído y he visto en otros tutoriales, la opción de Match Print Colors no debe estar activada. Esto lo vamos a manejar solamente aquí. Esta opción la vamos a ignorar. Ahora vamos a regresar a los ajustes de la impresión y vamos a checar estos ajustes. El tamaño del documento, que sea horizontal, igual que es paramental y eso serían todo lo que haríamos en esta venta, pestaña. La siguiente pestaña, igual tamaño de papel, tamaño del documento, papel de salida, eso no los ajusto y aquí en corrección de color personalizado vamos a ir a avanzado. Cuando seleccionamos que Photoshop maneje los colores, le vamos a decirle a la impresora tú no los manejes, tú déjalo porque Photoshop es el que va a hacer los ajustes. Entonces aquí tenemos que decirle sin ajuste de color cuando queremos que Photoshop maneje los colores. Ok, vamos a darle a aceptar, igual impresión bidireccional desactivada, recomendado y en mantenimiento también revisemos la opción de ajustes extendidos y la densidad de impresión debe estar en cero. Si necesitamos hacer algún cambio, aquí es donde vamos a poderle decir que deje menos tinta o que deje más tinta en el papel. Ok, eso fue ajustes extendidos y regresamos a nuestros ajustes principales. Vamos a darle ok y ahora ya podemos mandar a imprimir con el perfil de color de la FS100. Ok, estas serían las opciones de ajustes de color dependiendo de lo que queramos. Si queremos que Photoshop maneje los colores o si queremos que la impresora sea la que los maneje. En Word y en programas más sencillos, lo más recomendado es que simplemente ocupen la opción de la impresora maneje los colores y activar la opción del ICM. Ok, vamos a mandar a impresión esto y vamos a comparar la diferencia de uno y otro. Bueno, estas son las impresiones en la mínima de las pruebas de color. Antes de empezar, lo que voy a hacer es calibrar el video con esta guía. Es un calibrador para video para que los colores se representen lo mejor posible. Voy a hacer la calibración en el video y así se ve sin calibración y así se va a ver con calibración. Sin calibración, con calibración. Ok, bueno, ya quedó con esto. Vamos a quitarlo. Esta es la impresión desde Word. Ok. Y esta es la impresión desde Photoshop. Ok. Los colores en ambas impresiones son muy parecidas. De hecho, yo no le veo ningún problema. Los veo muy bien. Si nos fijamos bastante, podemos encontrar algunos detalles. De hecho, yo noto un poco amarillo la impresión en ambas por el mismo perfil. Es muy leve este detalle, pero de ahí en fuera están muy bien los colores. Los veo bastante bien. Lo importante de esto es que sí nos funcionaron los pasos para imprimir con buenos colores. Ya sea desde Word o cualquier otro programa que tenga esa ventana de impresión y también desde Photoshop. La única diferencia que yo encuentro aquí es que como en Word no podemos controlar muy bien el tamaño, esta impresión es un poco más pequeña que esta. Pero básicamente los colores son los mismos. Entonces, esa era la idea. Saber cómo poder imprimir, ya sea con programas que no son de diseño y con algún programa de diseño. Los ajustes que vimos para Photoshop deben funcionar para Illustrator y también para Corel o algún otro programa de diseño. Recuerden que esta imagen viene con el perfil de color sRGB y por eso fue que pudimos imprimirla fácilmente. No convertí a CMYK, la manté directamente de sRGB y no tengo ningún problema. Para no hacer muy largo este vídeo, vamos a dejarlo aquí y en un próximo vídeo vamos a hablar de las imágenes, los formatos y los espacios de color para que nos queden mejor colores. Entonces, en un vídeo corto que ya había subido anteriormente, mostré cómo mejoré el perfil de color de la F-170. Este es el perfil que viene con Epson y este es el perfil que modifiqué y que tiene mejores colores. Me gustan bastante cómo se corrigió el color y un detalle que también noté es que tiene mejor desprendimiento de tinta de la hoja. Esta deja más tinta en la hoja y este tiene menos tinta en la hoja. Entonces, digamos que aquí se ocupa mejor la tinta que en este. Aprovechando que estuve haciendo pruebas, también hice una prueba en taza y quedan bastante bien los colores. Aunque tiene sus detalles, creo que también merece la pena un vídeo hablando de los detalles en este caso. De cualquier manera, sigo haciendo pruebas con esta taza. Pronto les subiré los resultados de estas pruebas. Espero que este vídeo les ayude a tener mejores colores cuando más te mande a imprimir de cualquier programa. Recuerden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.